Las consolidaciones y fusiones de plataformas de streaming continúan. El día de ayer Disney confirmó que para el fin de año Hulu y Disney Plus se fusionarán. Esta movida podría replicarse con Star Plus en Latinoamérica y naturalmente nos preguntamos, ¿qué pasará con el anime? Disney, el conglomerado de entretenimiento más grande del mundo, ha estado enfrentando dificultades en sus producciones, lo que ha llevado a experimentar en la distribución y producción de anime para ampliar su cartera de animación. Han realizado asociaciones con reconocidos estudios en Japón y su plataforma de Star Plus en Latinoamérica desempeña un papel importante al distribuir anime simultáneamente en la región. Star Plus, el servicio hermano de Disney Plus, se ha encargado de la distribución de anime en Latinoamérica, compitiendo directamente con Crunchyroll al realizar emisiones en simultáneo. Sin embargo, este servicio de streaming podría estar enfrentando problemas ya que Disney informó pérdidas en su último reporte financiero. En los primeros tres meses de 2023, Disney Plus perdió otros 4 millones de suscriptores, lo cual representa una caída significativa. Además, informaron una pérdida de 400 millones de dólares. Estos números muestran que ni el anime está ayudando al gigante del entretenimiento a atraer nuevos suscriptores. Según McCarthy, directora financiera de Disney, se espera una pérdida de 1.500 a 1.800 millones de dólares en el primer trimestre debido a la retirada de contenido. McCarthy también indicó que en adelante planean producir volúmenes de contenido más reducidos en línea con este cambio estratégico. En otras palabras, el anime no estará exento de esta reducción de series. Y solo aquellas que hayan tenido un rendimiento suficientemente alto se mantendrán en las plataformas de streaming de Disney. Es posible que Disney opte por vender su participación en las series de anime restantes para recuperar su inversión y, por lo tanto, retirarlas de sus plataformas de streaming. Esta medida beneficiaría a los comités de producción, ya que podrían licenciar las series a servicios especializados de anime como Crunchyroll. Disney combinará los contenidos de Hulu con los de Disney Plus en una sola aplicación en Estados Unidos. Según anunció Bob Iger, consejero delegado de la compañía, esta medida busca evitar la competencia innecesaria entre los servicios de streaming hermanos y ofrecer una experiencia más unificada. Disney empezará a desplegar la nueva aplicación a fines de año. Por ahora, esta opción solo estará disponible para los consumidores suscritos a ambos servicios. Iger lo explicó de la siguiente manera. Aunque seguimos ofreciendo Disney Plus, Hulu y ESPN Plus como opciones independientes, se trata de una progresión lógica de nuestras ofertas de Direct to Consumer que ofrecerá mayores oportunidades a los anunciantes. Al tiempo, quedará a los suscriptores del paquete acceso a contenidos más sólidos y racionalizados, lo que se traducirá en una mayor participación de la audiencia y, en última instancia, en una experiencia de streaming más unificada. En otras palabras, Disney anunció esta movida posiblemente obligada para evitar que sus servicios de streaming le quiten protagonismo a Disney Plus y haya una competencia innecesaria entre servicios de streaming hermanos. En este momento, Star Plus se enfrenta a una situación similar a la de Hulu, ya que Disney busca consolidar sus servicios de streaming. Esta decisión llega después de que se reportaran números mediocres en el rendimiento de Disney Plus, reflejando en el tipo de productos que ha estado ofreciendo al público en los últimos años. Si Star Plus se fusiona, todo el anime que posee pasaría a Disney Plus, lo que pondría al anime en desventaja. Las series de anime quedarían enterradas en el vasto catálogo de películas animadas y series originales de Disney. Además, todo el catálogo de Star Plus migraría a Disney Plus, lo que dificultaría encontrar y disfrutar del anime. El catálogo de anime en Star Plus es demasiado pequeño para destacar dentro de los suscriptores de esta plataforma de streaming. La directora financiera Christine McCarthy ha anunciado que Disney está en proceso de revisar el contenido de sus servicios directo al consumidor para alinearlo con los cambios estratégicos en el enfoque de la selección de contenidos. Esto plantea una señal de peligro para el anime, ya que es probable que los contenidos que no rindan dentro de la plataforma o no tengan un nivel de popularidad suficiente, sean eliminados. Como el anime es un producto dirigido a los fans que disfrutan de este género específico, existe la posibilidad de que sea descartado de Star Plus en el futuro si no cumple con las expectativas del gigante del entretenimiento. Esta situación crea incertidumbre sobre el futuro de la distribución de anime a través de Star Plus. Star Plus podría considerarse que opera de manera similar a Hulu en Estados Unidos, ya que ambas plataformas están distribuyendo las mismas series de anime que se encuentran en emisión simultánea. Sin embargo, a pesar de que Disney distribuye anime a través de sus plataformas de streaming en Latinoamérica, estas series no han recibido la promoción necesaria para llegar a los fans del anime. Este error ha llevado a que las series de anime queden en el olvido, generando así una sensación de incertidumbre sobre el futuro de la distribución de anime a través de Disney. Es crucial que Disney realice una estrategia de promoción efectiva para conectar con el público objetivo y asegurar el éxito y la continuidad del anime en sus plataformas de streaming. Descubre más detalles al respecto dándole clic al video en pantalla.